Hola a todos ustedes señores de YouTube, de las redes sociales, me quedo con los pelos parados, aquí es por la América de Ayer, me quedo en el chat, hoy les voy a mostrar una ensalada deliciosa de huevo con tomatito picado, cebollita, pimentón picado, ya les muestro y una salsita agresada con salsa rosada, ya mi tomatito picado, tres tomates, una media cebolla, una rodaja de pimentón en cuadritos y tiritas, seis huevos sacochados, mayonesa que tengo por aquí y ketchup, y bueno voy a preparar mi ensalada y ya voy para allá, ya les muestro como es el proceso de la preparación. Voy con mi bandejita y voy a empezar a picar los huevos, ya está salsuchado, voy a remar para acá el pimentón, la cebolla y el tomate, voy a alzar la voz porque tengo la lavadora y la secadora prendida, estoy haciendo varias cosas hoy en viernes de limpieza, porque tenemos racionamiento de agua y hoy hay agua, no hay agua en el mundo, tenemos problemas con el calentamiento global, tenemos que ser conscientes con el agua, con el gas, con el fuego, con la y huevo, los voy colocando por aquí, voy colocando el pimentón, pero los voy picando, muy importante, en rodajas, porque en rodajas, porque cuando yo haga la ensalada y agregue el aderezo, va a ser mejor para el paladar, no lo pico así en trozos, sino en rodajas así, que quede blanco y amarillo, de rodaje, el tomatico si lo picamos en cuadritos, voy a agregarle un poquito de tomate, bueno, puedo usar una cucharilla, para que se vea más estético, agregando el tomate, ahí me ha faltado un poquito el corte, que vean como va quedando, voy agregando, y después, voy agregando la cucharilla, es muy simple, es muy fácil, picar tomate, picar cebolla, todo es picado, se van por echar huevo, yo no me deja para no ensuciar, la cocina, esto no ensucio menos, la ensalada, ya ven, vamos a quedar los huevos, el huevo con el tomate, la cebollita picada y el pimentón, pero le pongo un toque especial, ¿cuál es el toque especial? salsa de ajo, o pueden picar ajo picadito, 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 esa es otra opción, lo pueden sofreír en un sartén y se lo agregan, queda mundial, pero hoy no tengo ganas de sofreír ajo, estoy flojo, háganlo ustedes, no quiero nada frito, quiero cosas light, cosas ligeras, vamos a agregar un toquecito de sal, o pueden picar un poco, poquito de ajo, se lo echan así, o molido, un rallador, o ya a comprarlo molido, sería ideal ajo molido, ideal para este tipo de ensalada, ajo molido, como no tengo ajo molido, voy a usar un poco de adobo venezolano, ¿por qué no tengo ajo molido? le pongo un toquecito de aceite, un toquecito, si tienen vinagre le pueden poner vinagre balsámico, queda muy rico, el balsámico es muy bueno, un poquito, yo porque no tengo, incluso un toquecito de aceite de oliva, con un toquecito de aceite de virasol, vamos a untar la mayonesa, poco a poco, y vamos a ir dando vuelta, porque la salsa rosada la pueden preparar, yo lo estoy haciendo así, muy sencillo, muy orgánico, muy procesado, muy directo, la salsa, o pueden usar también un toquecito de mayonesa, si no tienen salsa de tomate, si tienen moscasa, con mayonesa, queda muy bueno también, pero queda más picantoso, aunque este ketchup, que es el ketchup, que estoy haciendo publicidad gratis, de jay, es muy sabroso y viene, viene ketchup picante, y ahora ya está lista la ensalada, aquí tengo tres huevos más, que voy a agregar, un poquito en rodaja, mis huevos, uno, tres, tres, listo, me queda uno, huevos, y me queda un poquito, y tengo mi ensalada, con full proteína, tomate, su toquecito de pimentón, poquita cebollita, media cebolla, picadita, 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 cruda, muy buena, si le quieren un sabor más, puedes rallar un poquito de zanahoria y le echa, pero bueno, eso es cuestión de gusto, a mí me gusta así, me parece que es más sencilla, más fácil de hacer y más sabrosa, vamos a probar un poquito, muy bueno, 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 y la ketchup, picante, pueden usar ketchup normal, le da un sabor divino, usan una buena marca de mayonesa, a mí me gusta mucho la madresa y la crack, aquí en Venezuela, no sé, en España, en Argentina, en Chile, en República Dominicana, en Estados Unidos, Miami, bueno, en Miami venden las Hellman, en Estados Unidos, excelente las Hellman, deliciosa esa mayonesa, bueno, y hay otra que, creo que les hacen unos cubanos allá en Miami, cubanos norteamericanos, que tiene otro nombre, que una vez le importaron y la compré aquí importaba, porque había escasez de comida aquí en Venezuela, y la llegué a probar, divina, esa salsa me costó como 15 dólares, imagínate, pero era un 20 dólares, pero era un pote así, pero no me acuerdo la marca, eso sí era un pote así, grandón, así, espectacular, bueno, saludos, besos y abrazos, espero que me dejes un me gusta, que te suscribas a mi perfil, que comentes sobre mi ensalada, como a ti te gusta hacer la ensalada, para hacer, bueno, voy a empezar a hacer muchas ensaladas distintas, y voy a seguir haciendo ensaladas, muchas, muchas, muchas ensaladas, porque estoy bajando de peso poco a poco, tengo un poquito menos de barrigo, un poquito más de coruchito, adelgace un poco la cara, pero poquitito, todavía me falta, me faltan por lo menos un tiempito más con las ensaladas y las proteínas y los vegetales, nada frito, porque estamos a dieta, bueno, la fritanga para los flacos, que es un gordo, bueno, y si estás gordo y quieres comer sabroso en mi canal, no le pares, cocina y come sabroso y engorda, después te metes en el gimnasio, bueno, chicas, chicos, me encantó hablar con ustedes, señores y señores, de verdad que estoy muy contento, estuve revisando los estudios de, 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 de estudio de grabación, y hasta me están viendo niños y niñas, poquito porcentaje, pero menores de edad me están viendo, entre los 12, 13 y 16 y 17 años, así me sale, bueno, a esos chicos que les, que les gusta mi comida, que les puedo decir, la cocina es un mundo maravilloso, del cual pueden ir aprendiendo, con supervisión de sus padres, mucho cuidado con la candela, mira que la candela es peligrosísima, el horno es lo más peligroso que hay, candela y horno y cuchillo, así que mucho cuidado, no hagan eso sin mamá y papá, o un cuidador, o alguien que nos cuide, porque es sumamente peligroso, y aparte de grabar, no se crean que es fácil, hasta yo me he tenido accidente, ya me he quemado varias veces, por ahí tengo unas cuantas quemaduras chiquiticas, claro chiquiticas, porque yo reacciono rápido, pero bueno, bueno, besos y abrazos, nos vemos, niños, cuidado con la cocina, no inventen sin mamá y papá, espero que estén muy bien, y bueno, un beso, un abrazo a todas las mamás, que ahorita viene el día de las madres, mi madre está en el cielo, los quiero mucho, bye.